Aquí está Doña Silvia Pinal, siempre con la gentileza de tomarme la llamada. Le pregunté, pues, ¿cómo estaba? Y me dijo que se iba a Acapulco. Muy buenas tardes, Doña Silvia. Usted no sabe el gusto que me da tener la oportunidad de escucharla. Y a mí me da gusto mucho, porque es un gusto que haya reaparecido, caray, hace mucho que no te veía. Ay, Doña Silvia, es que usted cada día se cotiza más, hombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Llamador! ¡Ja, ja, ja! Oiga, Doña Silvia, esta llamada es única y exclusivamente para celebrarla, ¿eh? Porque qué cosa tan extraordinaria es usted, ¿eh? Nos dio un susto en diciembre. ¿Cómo está? ¿Está contenta, verdad? Estoy contenta porque ya me voy a ir de Juerga a Acapulquito. Me voy a ir a solear, a nadar, a bailotear, en fin. Esas cosas sencillas de la vida. Que son las que más se disfrutan al final, Doña Silvia. ¿Usted está de acuerdo? Son las que realmente valen la pena. Pues sí, ya que valen la pena para la gente que le gusta eso, que es sencilla. La gente sencilla, que le gustan las cosas sencillas, pero que te dan felicidad, que te dan tranquilidad. Todo eso. Y afortunadamente yo lo tengo. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Se va con Silvia Pasquel o qué? Con la Pasquel se va. No, Silvia ya está allá. Ajá, pero llega ya con ella, me imagino. No, normalmente no, porque ella tiene otros horarios, otras amistades. Entonces nos vemos, vamos de repente a cenar, vamos a comer alguna cosa. Y pues vivimos muy bien, muy sano, muy a gusto, muy contentas. Y ahí nos va, y ahí nos pasamos. Nada más va usted, Alejandra, no va. Alejandra no, no va. Alejandra se queda a trabajar, sí, caray. Antes era más cuando era chiquita yo cargaba con ella. Pero ahora no. Ahora está, ahora está complicado. Y le aproveché para preguntar por Alejandra Guzmán, ya que tiene mucho tiempo que no platico con ella. Ojalá que ya nos levante el castigo, Alejandra, pronto. Las hemos visto mucho tiempo juntas. Veo, veo a Alejandra también celebrando mucho esta cercanía que tiene con usted y eso también da gusto, doña Silvia. Claro, mira, no, Alejandra es un amor. Es un amor porque es, este, de pronto se pone a los cinco años y de pronto tiene cien años. O sea, ella crece y duerme y se corre por las calles y es una niña muy linda, muy linda. Yo sé, yo sé. Oye, usted nunca va a dejar de ser su mamá ni nunca la va a dejar de ver como esa niña de cinco años, me imagino, ¿no? Así sumamos, papá. Bueno, si me agarro a verla de cinco años, me corre. Fuera de allí, villana, villana. Ay, doña Silvia. Alejandra, esa vez es una niña de cinco años y esa vez es una mujer de cien años, dice doña Silvia, doña Silvia Pinal. Y bueno, fíjense que le comenté a doña Silvia en esta conversación sobre un libro que tengo por ahí, este, con unas fotos, pues, muy sexys de doña Silvia y miren cómo reaccionaron. Oiga, ¿sabe que estaba lloviendo hoy en la mañana? Tengo un libro donde aparece usted en unas fotografías increíblemente sexys para aquella época, en donde se ve usted hermosa. ¡Qué cosa! ¿Cuál es? Era usted una diosa. Me tienes que dejar de verla, no seas así. Sí, le voy a llevar ese libro para que me haga el favor de dedicármelo, doña Silvia. Sería un honor para... Me dejas copiarlo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, no sé. Esas fotos se me hace que fueron las que le hicieron en su casa, allí en el Pedregal. Bueno, yo te digo si fueron en mi casa porque luego reconozco los rinconcitos. Ok. ¿Hizo muchas fotos así sexys en su vida? Ya cuando llegué yo a una señorita o a una señora, ahí es donde fueron ya los amores, y en el Cuervo, le voy a tomar a un señor precioso, precioso, y luego irte y decirle chau, adiós, chau, chau, chau. Porque hay otras también de una revista española, por ahí del 78, en donde también se ve usted impresionantemente bella. O sea, en donde estamos en el billar, yo soy en el billar asustada. Exactamente. ¿Y por qué las tienes tú? ¿Quién te las dio? Ay, doña Silvia, pues porque yo soy su fan, como todo fan, trato de conseguir todo lo de usted. Además, oye, no es ataque ni nada al contrario, es amor del bueno. No, hombre, doña Silvia, ¿cómo cree? Yo para usted puras cosas buenas, siempre, con mucho cariño, con mucho respeto, además, sobre todo. Pero es que la belleza, su belleza era de verdad única, doña Silvia. A mí, lo que me llamaba la atención, siempre que veo esas fotografías, pienso en usted pensando en aquella época, en lo que usted quería transmitir con esas fotografías. No, no, no. Que era una mujer libre, ¿no?, poderosa, con sus propias decisiones, viviendo su propia vida. Eso es lo que para mí transmitían esas fotos, doña Silvia. Bueno, sí, tienes bastante idea de lo que tenía. Pero también tenía yo, pues de repente, tenía yo pretendientes, ¡guau! Y di, ¡guau! Pretendientes muy hermosos, que eran fotógrafos, que eran actores, que eran directores. Y yo, ¡ay, no! Pero está bien. Adiós entonces. Así, así, así me portaba yo. Es usted una joya, doña Silvia. Es una joya, doña Silvia Pinal, porque además, me encanta cómo uno le pregunta las cosas y ella, al final, termina contando lo que ella quiere contar, que al fin resulta siempre mejor respuesta que la que uno quería obtener con la pregunta que una le hizo. No sé si me haya explicado, pero el chiste es que doña Silvia es doña Silvia Pinal y ella habla de lo que ella quiere y lo que siempre dice resulta interesante. Es una joya, doña Silvia Pinal. Bueno, también le pregunté, pues, ¿qué le faltaba por hacer a doña Silvia? Y hablamos del teatro, hablamos de sus inicios en el teatro. Y esto fue lo que recordó. ¿A usted qué se le antojaría hacer, doña Silvia, hablando de su carrera? ¿Qué es lo que le gustaría hacer ahorita, a esta altura de su vida? Pues mira, lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, no hay de otra. ¿Y qué va a hacer? Teatro, teatro, teatro. Teatro. Doña Silvia, ¿recuerda sus inicios en el teatro? Pues un teatro muy miserable, porque era de la escuela. En la escuela me dejaban trabajar y me daban, yo a mi mamá me daba como 20 pesos y me decía que era un oportuno, que no lo fuera ya me gustar. Entonces, por no malgastar, siempre llegaba yo tarde a las clases. Todo lo que hice, yo ahorita me acuerdo y me digo, qué bárbara, qué bárbara. Todo lo que hice. ¿Y qué le falta hacer, doña Silvia? ¿Le falta algo por hacer? Pues mira, rejuvenecerme una vez, con una vez. No, no tengo ninguna idea. Tengo la idea de vivir, sí. Tengo la idea de divertirme, sí. Tengo la idea de gozar, de disfrutar mis niños, mis chiquitos, mis chiquitas, toda la gente que está por aquí, aquí en mi casa corriendo. Y luego me quedo sola y me voy al jardín, tengo un jardín precioso. Y ahí de vez en cuando me he hecho a la alberca, porque me he vuelto muy floja. Ah, qué rico, qué rico, doña Silvia. Y bueno, pues ya empezamos a chacotear, ya empezó el chacote.